¡Música! La familia, de los amigos, que hace muy buen tiempo. Venga, pues tapamos ese bote del móvil y cogemos un libro. Pues mira, nos vamos con La novia francesa de Ho Chi Minh, de Oscar Sipan, en una editorial jovencísima que se llama Limbo Errante, pero que tiene un catálogo alucinante, me encanta. Pues, ¿qué es La novia francesa de Ho Chi Minh? No os dejéis asustar por el título, que es un título bastante extraño y curioso, a mí me daba miedo cogerlo. Pero a lo mejor luego allí es Manolita García, que a lo mejor a nosotros nos parece muy raro, pero es un nombre habitual. Bueno, es bastante curioso esto de La novia francesa de Ho Chi Minh, porque tiene su historia. ¿Quién es Oscar Sipan? Es uno de los cuentistas españoles contemporáneos más premiados... Yo le he ido cosas de Oscar. ...más premiados de los últimos 15 años. Tuvo una temporada que se ganaba la vida únicamente ganando premios literarios. Y en este libro tenemos, me parece que son seis cuentos que son espectaculares, pero además de los de, oye, si estás así que necesitas concentrarte, que ves que no puedes leerte una novela grande, que te cuesta mucho, que dices, oye, mira, es que necesito cosas pequeñitas, empezar, acabar y ya está. Este es el libro ideal, porque son fantásticos, son unos cuentos que empiezan y acaban y además tienes que dejar el libro aparte porque no eres capaz de seguir el siguiente cuento de lo lleno y satisfecho que te has quedado. O sea, es una auténtica gozada, os lo recomiendo a leer, leer a Oscar Sipan y sobre todo la novia francesa de Ho Chi Minh. Me gusta, me gusta. Pequeñitos. A ver. Nos vamos a... A los peques. A los peques de la casa. Que también puede aprovechar estos días y leer, ¿eh? También, o sea, es fantástico. Me estaba dando cuenta que hablábamos poco de niños, ¿no? Sí, a lo que es. Y había que hablar un poquito también de niños porque tienen libros chulísimos. Y este nos ha llegado esta semana a librería Argot, se llama Princesas, dragones y otras ensaladas de Marie Baudescal y está ilustrado por Magalí Lehuch en Adriana Hidalgo Pípala. ¿Qué es Pípala? Pípala es una editorial argentina que está haciendo un trabajo espectacular con los libros infantiles y con los libros de adultos también. ¿Y qué tenemos en esta historia? Pues es un reino muy curioso en el que todas las chicas, todas las princesas, cuando cumplen 15 años, pues va al dragón y la secuestra y se las lleva. Vaya. Pues claro, pues está todo el reino preocupado porque la princesa va a cumplir 15 años, se la va a llevar el dragón y se van a quedar sin... No por las demás, por la princesa especialmente, ¿no? Por la princesa, porque se van a quedar sin princesa en el reino. ¿Qué pasa? El dragón no llega. No llega, no llega y la princesa, que es muy cabezota, dice, ¿cómo que no viene a por mí el dragón? Me voy a buscarlo. Y se va a la cueva a pedirle explicaciones al dragón a ver que por qué narices no ha ido a secuestrarla a ella, que si era menos que las demás. Entonces tenemos ahí un debate muy interesante sobre el tema de la igualdad, que somos, el feminismo y qué es lo que ocurre en la sociedad últimamente. Así que es un libro muy chulo que nos hace pensar mucho a los adultos y también a los pequeños para que sean un poco más asertivos, que tomen las riendas de su vida, que digan, oye, si algo lo quiero, tengo que defenderlo, tengo que ir a por él. Yo quiero que me venga a secuestrar el dragón y que venga ya. ¿Esto qué quiere decir? Es muy divertido, es una historia muy curiosa y además una edición que yo creo que es entrañable. Muy buena recomendación para los peques. Pues esta es para los pequeños de 9 a 99. Anda. O sea, nos vamos para un libro. Pues tú y yo en ese grupo. Ahí estamos, yo me he quedado que digo, me lo llevo a casa, pero me lo llevo ya. ¿Qué es este libro? Este libro, yo para mí habría que darle a la editorial Un Príncipe de Asturias de la motivación, de la curiosidad y de lo bien hecho que está el libro, porque es una gozada. Planetarium, la editorial Impedimenta ha creado un sello que lo pone aquí, veis. Visita nuestro museo. Y es sobre todo historias que giran en torno a la ciencia. Entonces nos vamos a encontrar con cosas súper curiosas. En este caso Planetarium hace un recorrido por todos los planetas de nuestro sistema solar y nos cuenta un poco qué son eso de los meteoritos, qué son eso de las estrellas y qué es lo que ocurre alrededor de nuestro planeta Tierra. Es un libro súper bonito, precioso. Las ilustraciones son una gozada. Mira, vamos a ver si podemos abrir uno. Sí, venga, ahí te ayuda. Es muy grande, me tienes que ayudar. Pasa alguna de las páginas y que la gente lo pueda ver porque es delicioso. Es un libro muy curioso, muy bonito y de los que quieres llevarte a casa también para decir, voy a disfrutarlo yo como adulto. Y si tienes un chaval, una chica en casa que le guste mucho mirar a las estrellas, que sea soñador y que quiera descubrir un poquito más, este libro va a hacer que se pongan los ojos como platos. Yo, mi hijo mediano, ya dice, papá, yo para Navidad quiero pedir en la carta de los reyes magos un telescopio para ver bien las estrellas. Y claro, este libro va a ser el cumplimiento perfecto. Qué bonito. Es una delicia. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, ya sabéis, Planetarium. Precioso. La editorial Impedimenta y sobre todo esta colección que es genial. Es una recomendación para este puente, pero yo creo que es un regalo precioso para Navidades. Y a veces cumpleaños. Dices, llega un momento que es un cumpleaños y ya no sabes qué regalar. Bueno, yo siempre regalo libros. Yo casi siempre regalo libros. Lo mejor, es el mejor regalo y además es el más económico. En las bodas arte y en los cumpleaños libros. Es un lema. Es lo que toca, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hablar de un libro que no se vende. Es un libro que es gratuito, que se llama La medicina en serie y en broma. Lo publicó la Diputación de Castellón. Ajá. Y es un libro de Francisco Rayo, que es un médico de familia que llegó un momento que dijo, oye, pues mira, estoy publicando artículos trimestrales en la revista del Colegio de Médicos y todo eso que he estado escribiendo voy a recopilarlo en un libro porque yo creo que a la gente le va a hacer ilusión, le va a gustar y además le va a venir bien. Pues bueno, pues son esos pequeños artículos que fue publicando y que los han recopilado en este libro. ¿Por qué es interesante leerlo? Pues porque vamos a tener conciencia de nuestra salud. Si somos responsables nosotros de nosotros mismos, también lo somos de nuestra salud. Y hay pequeñas pautas que podemos hacer todos, todos los días para vivir más sanos, más felices y cuando llegue la época de la jubilación realmente sea de júbilo, que vayamos a disfrutar. Y hay una cosa que dice este señor, Francisco Rayo, que me gustó muchísimo y es que la seguridad social debería subvencionar las zapatillas. Y que gastemos más zapatillas y menos pastillas. Esa frase yo creo que lo resume todo. Y cuando gastes el primer par de zapatillas ya hablaremos de las pastillas. Está muy bien, me ha gustado mucho y sobre todo nos hace reflexionar. A ver, ¿el último? Para acabar. El último. Bueno, pues nos vamos con Enigmes al interior de la terra de Joan Pla. Anem a Paralel en Valencia. Esta es una aventura juvenil, además que transcorre al deserto de Les Palmes, así entre Benicassimi Castelló. Y es una colla de amics que arriben a un moment, que hacen una excursión en el centro escolar, van a visitar el monestir y allí hablan el padre Nacho. El padre Nacho es el archivert de Veredat, del deserto de Les Palmes. Y les cuenta una historia, una historia de un robatorio de un rellotge. Y a partir de ahí estos chavales se van a buscar ese rellotge a ver dónde puede llegar a estar. Los pasaran 40.000 cosas, es una aventura fantástica, juvenil, de estío, de estrellas boniques, chules, y que además comences a leerla y no puedes parar. Yo me la voy a leer en dos sentades y tengo que decir que Joan Pla, estoy encantado con él y que espero que algún día lo podáis llevar a Televisión de Castelló, porque es un hombre que puede estar hablando tres días seguidos de sus noveles y de sus libros y es una auténtica delicia. Sí, hombre. Tomo nota, tomo nota. Pues, bueno, el resto lo tendremos que dejar. Para la semana que viene. Sí, para la semana que viene, pero no te vayas porque vamos a hacer un poquito de agenda, que esta semana hay muchas cosas aquí también, en la librería Argot. Juan Bia, aquí Entre Libros, la verdad es que tu trabajo es fantástico porque estás rodeado de historias, de miles de historias. Bueno, de historias, de aventuras y de muchísimas actividades que, bueno, esto es un frenesi, no es un no parar. Estamos todos los días corriendo, corriendo, corriendo para... Solo bajaremos la presión esta semana, el 9 y el 12. ¿Y el resto de días hoy, por ejemplo? Pues mira, hoy, por ejemplo, tenemos a la Escuela Internacional Amparo Coil, que me encanta el proyecto porque es una escuela para enseñar a vivir. O sea, qué difícil, ¿no? En la escuela te enseñan muchas cosas pero no te enseñan a vivir. Y esta escuela ha nacido con ese objetivo, ¿no? El de enseñar a la gente a ser un poquito más feliz. Y lo tendremos esta tarde, será a las 7 de la tarde y dentro de la Escuela Internacional Amparo Coil tenemos la presentación del libro Sueño con Mediar, claves para cambiar el mundo, de Elena Baisaulí. Y es una psicóloga que lleva 20 años trabajando y os va a encantar. O sea, que por favor, venid porque os va a gustar mucho, de verdad. ¿Qué más? Ser felices nos gusta a todos, ¿no? Sí, yo voy deprisa. Mira, te estaba cortando, perdona. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, como tenemos el puente, martes festivo, que es mañana, y el miércoles, día 10, a las 7 de la tarde, presentamos Mamá Siempre Conmigo, de Roberto Miralles. Es una historia súper bonita, entrañable, es la historia de una pérdida, la historia de una madre que lo ha hecho todo por los hijos, ¿no? Y bueno, pues Roberto indaga en esa búsqueda, en el dar las gracias a nuestros padres, que de alguna manera nos lo dan todo, y siempre nos olvidamos de ellos. Es una historia muy bonita, entrañable, que nos va a hacer que el corazón se nos derrita un poquito, ¿no? Así que, bueno, ya sabéis, será el miércoles a las 7 de la tarde, entrada libre. Jueves. Jueves. Jueves, día 11, tenemos la presentación del libro Saber que vas a morir, de Israel Quevedo Puchal en Cazador de Ratas. Una historia dura. Nos vamos a... entre la novela negra, entre la novela fantástica, entre el terror y entre la sangre. Muchísima sangre, Israel Quevedo. Nos va a poner los pelos de punta con esta novela. Y bueno, si tenéis ganas de sufrir un poquito, ya sabéis, venir a la presentación, porque vamos a aprender un par de cositas que no sabemos de la novela y que nos van a ayudar a leerla, a entenderla y a pasarlo un poquito peor. Vaya, hombre. Día de la hispanidad, viernes descansamos y el sábado... Correcto, nos vamos al sábado. Pues, libros del cao. Tenemos a Barraca y Tangana, de Enrique Ballester. Libros del cao es una editorial... ¿Os acordáis de Fariña? El libro este que secuestraron, que se tuvo que retirar de todas las librerías. Bueno, pues es esta editorial. ¿Y quién es Enrique Ballester? Bueno, Enrique Ballester es una de las personas que más sabe del Club Deportivo Castellón, que más sabe del fútbol en este momento, que es un periodista que está trabajando aquí en Castellón, en la redacción del periódico Levante, me parece que es. Y bueno, nos va a contar una historia interesante sobre qué es la vida alrededor del fútbol, cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo entendemos el mundo a partir de una pasión, que es el fútbol. Barraca y Tangana. Importante aquí apoyar a los compañeros. Muy bien, Juanvi, pues nada, entre día libre y día de descanso, ya saben, aquí puntuales todas las actividades de la librería. Vamos que voy a comprar el libro de Óscar Zipan. Te ha gustado, te ha gustado. Vamos y... Venga, hasta luego.